La verdad es que eres un ejemplo para todos. Ha sido un placer enorme jugar contigo. Solo desearte lo mejor porque te lo mereces como compañero y como persona. Un verdadero privilegio compartir tantas y tantas cosas contigo. Gracias Machado, abrazo grande. Solo hace falta ver cómo hablan sus compañeros para saber lo que realmente ha sido Javier Mascherano en este club, en el Barça. Mascherano ha fichado por un club chino que entrena Manuel Pellegrini y ha abandonado el Barça. Hoy se ha hecho oficial y da la sensación que se va un pedacito de este club. El jefe se marcha por la puerta grande, ya no solo por los 18 títulos en 7 temporadas, sino por cómo le está despidiendo el club, para mí de manera estupenda, con toda la plantilla, con la directiva, en una sala de prensa y posteriormente ante el español mañana para darle el último adiós a su afición. Mascherano llegó al Barça en uno de los mejores momentos de Sergio Busquets después de la salida de Yaya Touré. Eso fue en 2010. A partir de ahí, 7 temporadas y media aquí en Camp Barça. No pudo jugar de medio centro. No era la posición idónea para él en el esquema del Barça. Y sin embargo, se supo reinventar, dio capacidad a su polivalencia, convirtiéndose en un central que cumplía y cumplía año tras año. Pocas veces he visto a un jugador tan autocrítico como el jefecito Mascherano. Hablo de memoria, la verdad es que no me he preparado ni un poquito este vídeo, pero creo que fue en 2013 ante el Ajax o en Champions, no me acuerdo, que cometió bastantes fallos en un partido y él salió. Yo pocas veces había visto a un futbolista decir es que he hecho muy mal partido, es que lo reconozco y tengo que mejorar. Él siempre lo ha reconocido. Venir al Barça era muy complicado para un jugador que venía desde fuera, que no había mamado, entre comillas, el estilo Barça. Pero con ganas todo se consigue, avisado. Era mi sueño. Y ahora, 7 años después, toca despertar. La humildad es otro punto fuerte de Mascherano. Ha dicho hoy, en su despedida, que no se queda con ningún momento especial ni con ningún título, sino que se queda con el día a día, con las charlas, con sus compañeros, con todo lo que ha aprendido en el mejor club del mundo. Que jugar con los mejores ha hecho que se alargue su carrera en Barcelona. Pero sí, yo me quiero quedar con dos momentos, uno de ellos determinante sobre todo para un título que ganó el Barça, en el que Mascherano fue protagonista, y luego otro que, al menos en mi opinión, creo que fue uno de los que más ilusión hizo a la afición del Camp Nou. El primero es este. Era la Champions de 2011. Si el Arsenal marcaba un gol, el Barça quedaba fuera automáticamente de la Copa de Europa. Mascherano puso una pierna salvadora ante Wendner, que hizo que el Barça pasara a cuartos de final de aquella Champions, y posteriormente ganara su cuarta Copa de Europa en Wembley. No se entiende aquella Champions sin aquella pierna mágica salvadora de Mascherano para evitar una hecatombe. El jefecito lo ha dicho varias veces y hoy lo ha repetido. Aquel momento fue un punto de inflexión entre él, entre su posición de central y entre él y la afición. Él cree que hay momentos en la vida que marcan, y hasta ese momento su situación en el Barça no era fácil. Y otro momento que recuerdo fue hace poco, vivido la pasada temporada ante Osasuna. Hay un penalti a favor del Barça en el Camp Nou, Mascherano no había marcado un gol. En su vida, con la camiseta del Barça, y Gerard Piqué alentó a toda la plantilla para decirles, oye, dejarle lanzar el penalti a Mascherano, el encuentro está resuelto, ¿no? Y efectivamente, Mascherano marcó su primer gol con la camiseta del Barça. Desde aquí solo decirte suerte en tu nueva etapa. Jefecito, gracias. Has sabido cuándo irte. Hoy, precisamente, el presidente Josep María Bartomeu ha dicho que cada verano prácticamente le llegaba un mensaje de Mascherano diciéndole a Presi, yo creo que este es mi último año en Camp Nou, y el club le intentaba convencer de que seguía siendo útil para el Barça. Bueno, Mascherano ha decidido salir de esa zona de confort, así que, mucha suerte, muchas gracias, Mascherano.